Ciudad de México. Guión fortalecer el interés en el arte y la cultura para los jóvenes y niños de la capital, propone Alejandra Barrales, candidata a la jefatura de gobierno. El representante de la coalición por la Ciudad de México al frente presentó su plan general de cultura, con la finalidad de promover el desarrollo económico, afirmó, que le hace falta a la capital. Con la cultura podemos impulsar una palanca de desarrollo económico para la ciudad, aseveró. En conferencia de prensa expuso un diagnóstico en el tema de la cultura, indicó que la cultura representa el 5.4% del PIB y actualmente genera 320.000 empleos. Barrales explicó que si se promueven los temas culturales, se podrían generar muchas más oportunidades laborales. Por otra parte, manifestó que 8 de cada 10 personas no han visitado un recinto cultural, 6 de cada 10 no ha leído un libro en el último año, mientras que 5 de cada 10 jóvenes menores de 17 años nunca han visitado una biblioteca. Entre sus propuestas de la candidata destaca el rescate de recintos culturales, para ello planea triplicar el presupuesto con el fin de invertir en la recuperación de museos, salas de cine, teatro y edificios con valor histórico. La promoción de la agenda cultural también es otro proyecto para fortalecer la economía de la ciudad, así como la vinculación entre hoteleros, restauranteros, líneas aéreas y terrestres, con los productores de espectáculos y eventos culturales. Con la finalidad de aumentar el presupuesto, la abanderada del PRD planteó implementar una reforma legislativa para agilizar el trámite de condonación al teatro sobre espectáculos públicos. Además, Barrales propuso reunir en acervo digital de las bibliotecas de la ciudad en formato digital, así como crear una agenda de cultura móvil que consiste en una aplicación para teléfonos celulares. Barrales festeja que México será la sede del Mundial en 2026 por tercera ocasión, la jefa de todas las ciudades, la Ciudad de México será sede de la Copa Mundial. Una oportunidad más para demostrarle al mundo de que estamos hechos. ¡Vamos México! MSC.